Jóvenes de varios municipios de la provincia de Matanzas se enfrentan a una nueva experiencia en sus vidas. Arriban a los 18 años y corresponde la incorporación al servicio militar activo. A pesar de alejarse de sus familiares y amigos, asumen el momento con entusiasmo. Por ello cumplen cada paso indicado en la unidad militar que les acoge con satisfacción, pues hay estricto control de las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. Nos han recibido bien, nos han aplicado las medidas correctas y eso me gustó porque nos están cuidando nosotros y eso es bueno, están velando por nuestra salud. A medida sanitaria he visto todo por encima de lo normal, porque es muy bueno el cloro en las manos, pre-PCR, todo el mundo separado, un control inmenso. Los médicos se han comportado de una manera muy educada y se han comportado muy bien. Garantizar que los jóvenes que se incorporen al servicio militar en las unidades del ejército central sea de manera segura constituye prioridad en cada una de las unidades que conforman este mando. Comenzamos en la entrada inicial donde realizamos una pesquisa de todo el personal y a la vez realizamos una charla educativa donde le explicamos todas las medidas que se deben de cumplir, recargando siempre el distanciamiento, las medidas de desinfección con soluciones cloradas en todas las entradas. Realizamos en estos momentos PCR en tiempo real para detectar a tiempo si existe algún caso que introduzca la unidad, fundamentalmente un caso asintomático que pudiera entrar a la unidad y crearnos un brote dentro de la unidad. Posteriormente pasamos a un aislamiento hasta recibir el resultado de estos PCR y entonces lo incorporamos a la preparación básica de los nuevos soldados. Las medidas establecidas en esta unidad de la región militar Matanzas permiten cumplir las acciones relacionadas con la instrucción con calidad y la garantía de reducir al máximo la posibilidad de contagio de la COVID-19. En Matanzas, Alexei Macintosh León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.